Me llamó la atención, me llamó la atención, la verdad porque lo hemos acompañado siempre, como lo dije, todas las conexiones de gas, esto es para el pueblo de Skelly, tiene que estar. Un ejemplo de ello fue en el día de ayer con el intendente de Rauso, con Damián Viz, que también es radical, nos estuvo acompañando en las 64 bienes, de la primera a la última. En principio, nosotros en el día de ayer, a las 10 y media de la mañana, salimos con el secretario de Obras Públicas y otra persona más, en un vehículo municipal identificado, de los que tienen el logo municipal en la puerta, hacia Valle Chico. Estando ya a la altura del centro, me entero a través de personal municipal que había problemas. Y me dijeron, exponer la radio, porque está saliendo en varios medios que hay problemas en Valle Chico. Para ir a Valle Chico, y es cierto, bueno, estaba cortado, escuchaba yo que estaba cortado al puente del barrio Badén, que había otra manifestación en la ruta, que había posiblemente alguna otra manifestación en otro lado, me decían. Con lo cual, bueno, me decían que dejaban pasar algunas personas, a otras no, a la prensa no. En esta situación, en la cual yo notaba mucha tensión social, que se iba aumentando, me decían, hay alrededor de 120 efectivos policiales, está la infantería también, me dice que puede entrar la infantería. Y la verdad que algo que debería ser una fiesta, que es la entrega de 108 casas, o 106 casas, a vecinos de nuestra ciudad, que requiera semejante movilización de efectivos de seguridad de nuestra provincia. Bueno, y yo al no tener noticias de por dónde tenía que entrar, decidí no ir. En una ocasión similar, no similar, muy parecida, muy reducida, que fue en el año 2016 o 2017, que también había una entrega de viviendas y había algún problema de seguridad, pero que fue imperceptible, a mí me contactó gente de seguridad y me dijo por dónde yo tenía que llegar a un barrio en la zona de las 100 viviendas, para que no haya ningún problema conmigo, pero tampoco con la gente, porque si alguien, nunca falta a veces algún desubicado que empieza a agredir, empieza a hacer que la policía tenga que actuar y tenemos después consecuencias que nadie quiere. Ayer no me fue posible comunicarme con nadie de seguridad, es cierto que en el Badén tampoco no hay señal de celular, y por lo tanto yo decidí no ir, porque no sabía por dónde podía entrar, qué grado de seguridad había hacia mi persona, quienes me acompañaban, hacia el vehículo municipal, y decidí que esto no tenía... Entonces las viviendas se le iba a entregar igual a los vecinos, y bueno, dije, al final va a ser la misma situación, no por las mismas razones, porque yo iba a Valle Chico, si hubiera habido acceso normal a Valle Chico, no hubiera habido manifestaciones ni tanta policía, seguramente yo hubiera llegado a Valle Chico, hubiera decidido ir. Pero, bueno, fue la misma situación que ocurrió con el presidente de la nación, que vino con 14 ministros, vino con casi todo su gabinete nacional a la provincia de Chubut, y el gobernador estaba aquí inaugurando viviendas. Gracias. 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 Gracias.